En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada. Pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a Publimercantil.com, te abres una cuenta, sube los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Un nuevo día en el que me encuentro con Alejandro Marcano y luego de mi, ya yo no digo, porque ya he hecho como siete programas, ¿no? Desde que logré esa farme de esa barbaridad que es el virus chino, yo no y aquí estoy. Pero hay cosas muy urgentes y más graves que analizar y que revisar siempre. Hoy tenemos, no solamente estoy hoy con Alejandro Marcano, sino que hemos invitado a nuestro muy querido y estimado Carlos Blanco. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Un placer estar contigo y con Alejandro. ¿Qué significa y por qué hemos invitado a Alejandro? Tú sabes, Alejandro, que normalmente me di cuenta de una cosa recientemente. Cuando llega la fecha del 4 de febrero y esta semana se conmemora un año más de la desgracia, que fue el 4 de febrero para Venezuela, cuyos efectos todavía vivimos, por cierto. Y no sabemos por cuánto tiempo más lo viviremos, estos efectos colaterales del 4 de febrero del 92. Normalmente las entrevistas y las respuestas, y hago un mea culpa porque yo también he caído en eso. Uno va siempre a hablar con los militares. Uno va y habla con los militares que estaban defendiendo el gobierno y con los militares que estaban... Pero qué difícil es encontrar un testimonio del sector civil, porque hubo actuaciones civiles. Tú recordarás, Alejandro, sobre todo que tú vivías en Caracas, lo que significó para los caraqueños la muerte de ver a sus policías muertos. Policías, policías civiles, policías de Sucre, policías metropolitanos, lo difícil que fue para la DICIP, Organismos de Inteligencia, a esa fecha. Fue una cosa terrible la cantidad de bajas que sufrieron. Y lo que significó para la prensa, para los periodistas, hacer la cobertura de todo eso. Yo no sé por dónde andabas tú en ese entonces, Alejandro. Bueno, estaba recién graduado, planeando casarme en diciembre, que me trastocó todo porque el 27 de noviembre movió todas las fechas. Pero bueno, la Virgencita de Guadalupe después cogió que fuera el 12 de diciembre su día que nos casáramos. Pero ni siquiera trabajaba en los medios, porque yo entré en Globovisión en 1995. Trabajaba en Radio Capital como asistente de musicalización. Y para mí fue, siempre lo digo, y quiero comenzar con esto. Cuando la gente, no, que yo voté por Chávez, yo no jamás voté por Chávez. Cuando yo vi, de joven, porque estamos hablando que tenía 24 años de edad, aparecer ese hombre en pantalla con ese gorro de la camisa rosada, yo no sé de qué color era. Y los objetivos no se cumplieron hasta ahora. Dios mío, ¿sabes cuando el corazón te da un susto que pasas días sin dormir? Eso fue lo que me pasó. Además, yo vivía en las Mercedes, viví los días posteriores cerca, toda la movilización cerca de la Carlota. Mi casa estaba ubicada muy cerca de la Carlota. Fueron días de mucha angustia, de mucho miedo, que como tú decías también. Es decir, no sabemos si es un efecto colateral que nos ha quedado o es parte de lo que se inició en ese momento. Que nos lo dirá Carlos Blanco. Carlos Blanco, ¿cuántos días pasaste sin dormir? ¿Dónde estabas el 4 de febrero? ¿Qué cargo ocupabas en ese momento? Bueno, es una historia larga y complicada que la podemos ver desde el punto de vista analítico de las relaciones de poder, etc. O las anécdotas que cada cual tiene en relación con ese día. Como me preguntas dónde estaba, yo estaba durmiendo en mi casa. Como todos, como todos, claro. Y me llama poco antes de las 12 de la noche un amigo del sector privado y me dice, me despierta y me dice, Carlos, parece que hay un golpe de Estado. Él tenía gente cerca de la casona y oyó el ametrallamiento de la que estaba ocurriendo ayer en la casona. Entonces, inmediatamente yo empecé a llamar. Yo tenía el teléfono interministerial, porque en ese momento yo estaba como ministro para la reforma del Estado. Llamé al despacho del presidente. Siempre lo atiende el edecante de guardia en la antesal. Entonces, me identifiqué y le dije, mire, yo soy el ministro de Carlos Blanco. Quiero hablar con el presidente de la República. Y quien me atendió me sumó el teléfono. Obviamente ya estaba Miraflores ocupado en ese momento, antes de ser desalojado. Y prendo la televisión y veo que están arreglando para que el presidente hable. Obviamente, pensé, esto no puede ser en Televen, tiene que ser en Benevisión. Entonces, llamé al ministro Carmona, Jesús Carmona, que vive en la misma urbanización donde yo vivía. Lo primero que hice fue salir con mi esposa y mi pequeña hija en ese momento a llevarlos a un sitio. Y entonces, me fui con mi suegro a la casa de Carmona. Y ahí entramos en contacto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con Carmelo Lauría. Y para ver hacia dónde nos dirigíamos. Y entonces decidimos, un amigo de mi suegro, Carmona y yo, nos fuimos en carro hasta Miraflores a ver qué estaba pasando. Y cuando ya íbamos en camino, ya había ocurrido la retoma del palacio por parte del presidente y que había salido de Benevisión, escoltado por una columna blindada de la Guardia Nacional. Habían entrado a Miraflores, los funcionarios de Miraflores, el almirante Carratú, para entonces el comandante Rommel fue mayor, dieron al frente con el pequeño grupo que estaba allí. Creo que estaba Erasto Fernández, de la Guardia Civil del presidente. Combatieron allí y lograron retomar el palacio. Entonces, el presidente llegó y cuando ya nosotros llegamos, nos identificamos a través de los soldados que estaban ahí, varias columnas de soldados, y entramos al despacho. Cuando yo entro, me encuentro al presidente, Gustavo Tarres, que se había ido con Eduardo Fernández a Benevisión, estaba allí, Carmelo Lauría y otros dirigentes. Hay una foto que tengo por ahí, pero que creo que es en la tarde o el 5 de febrero. Pero ahora se las muestro, si me permite mostrarlas. Bueno, entonces, ahí en el palacio, en ese momento, en la madrugada, bueno, el presidente me dice, ¿por qué no ayuda a los militares que están allá, en la parte, digamos, en un despacho contiguo al despacho del presidente, para, por si acaso es necesario, redactar algún comunicado, alguna decisión, ahí estaba el general Ochoan Tich, ministro de la Defensa, que se había venido de Fuerte Tiuna, estaba el almirante Díaz Tarzón, que era el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el, para entonces, coronel director general de Tránsito Terrestre, y... Ojeda Valenzuela. Ojeda Valenzuela, sí. Ahora general. Y otro oficial que he tratado de recordar a través de los años, pero no he logrado. Fíjate algo, Carlos, ¿no? Estamos hablando de, son ya que las 3 de la mañana, ¿no? Puede ser un poquito más, sí. Puede ser un poquito más. 3, 4 de la mañana, más o menos. Ahora, fíjate tú lo siguiente. Todos los militares y miembros de organismos de inteligencia, con los cuales yo he hablado sobre el 4 de febrero, Carratú, Rodríguez Citraro, este señor que también fue del DIN, Herminio fue mayor, con personajes de los organismos de inteligencia, y algunos dirigentes políticos como Juan Pablo Álvarez Paz, que era gobernador del sur de aquel entonces, y que fue, por cierto, su casa, la casa del gobernador fue tomada por Arias Cárdenas, y fue hecho prisionero. Coinciden en que el golpe estaba cantado, que se estaban conspirando a plena luz del día, que todo el mundo sabía quiénes eran los que andaban en una vaina. Entonces, pero a ti sí te tomó por sorpresa, a ti no te había llegado ningún. No, no, no. Me tomó por sorpresa el hecho ese día, pero no, yo sabía, porque la verdad que esta es una historia muy larga que alguna vez habrá que escribir desde esa perspectiva que yo la vi. Empieza a contar la obra, Carlos. Esto se ha escrito sobre eso. Fíjense, yo una vez, yo era miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, y en ese momento era presidente y ministro. Uno de los miembros de la Comisión para la Reforma del Estado desde su fundación en diciembre del 84, desde su creación, fue el general Peñalosa. Entonces era coronel director de la Academia Militar. Carlos Julio Peñalosa después llegó a comandante del ejército. Y habíamos hecho muy buenas relaciones que continuamos teniendo. Y Carlos Julio Peñalosa me dice un día, mira, Carlos, vamos a vernos. Entonces yo me voy a ver con él y él llega con el general Santeliz. Ramón Santeliz, que era amigo mío de otras historias que puedo contar. Entonces cenamos los tres en un restaurante de las Mercedes y me dice Peñalosa, mira, no me acuerdo las palabras exactas, así es que la imprecisión después de casi 30 años vale, pero me dice, hay una conspiración, hay que decirle al presidente están Fulano, Mengano y Perencejo. Yo no me acuerdo los nombres, pero seguramente en ese momento me dio Chávez, Arias Cárdenas, Urdaneta, Ortiz, Contreras, etc. Y es muy importante que el presidente lo sepa o que el presidente actúe porque él había seguido por los canales regulares y no había logrado transmitir o no había tenido éxito o el presidente no le había hecho el caso debido. Entonces, mucha gente me pregunta que conocen esta anécdota que hacía Ramón Santeliz ahí, a quien se acusa de ser parte del golpe de Chávez. Después puedo dar una explicación sobre eso, por lo menos la versión que yo tengo. entonces eso en un momento, esa información, después yo tuve otra información, otra información que me la dio el general Herminio Fuenmayor, que era director de la Dirección de Inteligencia Militar en ese momento, sobre la conspiración y los factores civiles que estaban en la conspiración. En un momento yo fui con el presidente a la meseta de Mamo, a un acto de la Armada y íbamos los dos en el automóvil. Yo le dije, mire presidente, yo creo que tengo esta información que le quiero transmitir y se la transmití. Obviamente, él sabía eso. ¿Eso exactamente cuánto tiempo antes del 4 de febrero? Eso puede haber sido en diciembre del 91. Ok. Puede haber sido en diciembre del 91. un acto en la Marina no recuerdo exactamente en qué momento. Tiene que haber sido en algún momento del año 91 porque si no recuerdo mal a Carlos Julio Peñalosa lo sacan de la comandancia del ejército creo que a finales de ese año. Sí, sí. Y después nombraron al general Rangel Roja. Así es. Entonces, el presidente que conocía esa información pienso yo no la valoraba como un peligro inminente. Esa fue la impresión que a mí me dio. Que no la valoraba como un peligro inminente porque y había muchas razones es decir, la tradición superficialmente observada según la cual las fuerzas armadas venezolanas no no iban a incurrir en conspiraciones que había una sólida institucionalización que las fuerzas digamos los organismos de inteligencia tenían podían detectar todos esos movimientos etcétera y la verdad es que es que no fue así no fue así el movimiento de Chávez encabezado por Chávez fue el más vasto movimiento insurgente militar que ha habido en Venezuela desde en el siglo XX por lo menos entonces creo que que había mucha confianza por parte del gobierno en su solidez en su apoyo en en las estructuras democráticas del país y eso resultó que no que no era así ahora fíjate que cada vez que Osvaldo Alvarez Paz cuenta algo parecido que le dijo al presidente por lo que él veía en el Zulia y el cuento de Osvaldo creo que es uno de los más interesantes porque Osvaldo dice que él se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo y que le alertaba a ministros y le decía al ministro de la defensa y no le prestaban atención y que él se preocupó y dio unas declaraciones diciendo que él estaba muy preocupado por el descontento de los cuarteles y por el ruido de Sables y que esa declaración a Carlos Andrés Pérez le molestó de forma suprema y que lo llamó muy molesto por teléfono y le dijo que hacía usted declarando de eso gobernador tal y todo aquello entonces le dijo bueno presidente porque es que yo le tengo a usted meses diciéndole esto entonces no le presta atención y entonces el presidente le dijo usted preséntese mañana agarra una bien se viene mañana a primera hora a desayunar conmigo de efecto fueron y Osvaldo cuenta que él se fue que el presidente le dijo que eso era mentira que eso era el chisme de los militares que era problema por los ascensos que los generales estaban peleados con los con los que eso era un chisme entre militares y que eso y que eso no había que estar haciendo caso y tal y fueron a un acto militar le dijo nos vemos en el acto militar tal que me imagino que debe ser de la batalla del lago del 24 de julio el día de la armada en el en Maracaibo en el Zulia y que allí estaban nos cuenta Osvaldo cerca en la tribuna estaban Arias Cárdenas estaba y otros y otros oficiales que formaban parte de la conjura y y que en efecto este Osvaldo lo tenía vigilado y en una de esas le dijo a Carlos Adres aquellos son y que cuando Adres se volteó los tipos se pararon y los saludaron y que Carlos Adres le dijo no está viendo son unos muchachos institucionales que están con la pasa que aquí hay mucho chisme Osvaldo no está viendo usted el aspecto que me tienen entonces la pregunta es Carlos Andrés Pérez que venía de ser ministro de las Naciones Interiores del gobierno de de Betancur y de León que había peleado que fue testigo de que formó parte de conjuras que combatió conjuras contra la democracia como se le escapó ese ese rolling entre las piernas Carlos mira yo creo una anécdota con Osvaldo en la madrugada esa del 4 de febrero en Miraflores el presidente me dice no logro comunicarme con Álvarez Paz y entonces me dieron un teléfono pero ese teléfono no lo responde lo he estado llamando vea usted si puede hacerlo entonces yo empiezo a llamar por teléfono a ese teléfono y al fin me respondió Osvaldo era un teléfono que no tenía auxiliares que estaba dentro de su habitación donde si le habían permitido los golpistas Arias Cárdenas y compañía estar y ahí respondió y de allí habló con el presidente para indicarle cuál era la situación y cómo estaba yo creo que digamos no es no es justo con Carlos Andrés decir que él le daba las informaciones y no simplemente no le paraban había un ambiente en el país en esa época que tenía muchas complejidades dentro de las fuerzas armadas había varios tipos de problemas uno de los problemas más importantes que había era la lucha entre los generales los generales estaban peleando entre sí porque varios de ellos se llamaban a sí mismos los notables los notables un grupo de los notables conocidos que eran generales que habían llegado a generales pero que tenían una cierta formación intelectual más allá de la formación estrictamente militar donde estaban Ochoa Antich Santiago Ramírez Carlos Julio Peñalosa entre otros Santeliz mismo había un grupo de generales que se habían planteado desde hace muchos años desde los 80 tomar el poder y me explico tomar el poder militar es decir llegar a la cúpula militar y ser los que dirigieran la organización la estructuración la modernización incluso de la institución entonces había pugnas entre ellos en una época fue muy fuerte la pugna entre Ochoa Antich y Santiago Ramírez los dos aspiraban al ministerio de la defensa y eso no solamente era una pugna entre ellos entre dos oficiales importantes y reconocidos dentro de la institución sino que eso permeaba a toda la estructura a toda la estructura entonces había ese tipo de problema había el problema de lo que sabemos ahora de esa estructura de izquierda que se fue formando a lo largo de los años y que por cierto ahora con la muerte de Douglas Bravo que es se le conoce como legendario guerrillero venezolano y latinoamericano a la altura del Che Guevara desde el punto de vista de la perspectiva de ese movimiento guerrillero resulta que Douglas Bravo desde el inicio de la democracia siempre se planteó junto a otros factores del partido comunista el trabajo militar y el trabajo militar porque ellos pensaban que y sobre todo el gran teórico de eso fue Douglas Bravo que la revolución en Venezuela no podía hacerse sin las fuerzas armadas y de allí desde los 60 arranca un movimiento militar que se expresó en el carupanazo en el barcelonazo en el porteñazo y luego en sucesivos intentos militares que hubo a lo largo de toda la historia democrática no nos olvidemos que contra Luis Herrera hubo un intento conspirativo contra Lucinchi hubo otro intento conspirativo cuando Simón Alberto Gonzalvi era presidente encargado de la república porque Lucinchi estaba de viaje que le metieron unos tanques a pasear por enfrente de Carmelita que pasaron por la viñeta donde estaba el presidente encargado de la república y obviamente en el período de Carlos Andrés Pérez con los resultados conocidos de manera que hay siempre cuando uno dice las fuerzas armadas siempre fueron institucionales digamos el grueso fue institucional pero siempre hubo un movimiento conspirativo interno y eso estaba afectando ese proceso yo quiero hacerle una pregunta señor Carlos en marco de esta explicación que siempre es importante recordar la historia Daniel y a todos los que están ahí tus seguidores de Patreon también fíjese usted analiza estos escenarios pero siempre decía mi papá era ADECO mi papá era Carlos Andresista era editor de revistas magazine turístico y él me decía hijo a todos los presidentes generalmente y él es muy cercano a ese grupo de los ADECO aunque siempre muy bajo perfil los presidentes siempre se aíslan y no quieren oír la verdad lo que está pasando alrededor y esa frase a mí me quedó siempre ahora que lo escucho usted defendiendo un poco lo que la justicia que se le debe hacer al expresidente ya fallecido de que no fue que lo ignoró es parte de eso usted que estaba dentro del poder que en algún momento se creen no sé si es la forma de escribirlo más grande que el resto de las instituciones de la gente que lo rodea y eso también es hacer ruido para entender lo que está pasando como esos movimientos militares es eso que además nos desgració la vida ese 4 de febrero yo creo que fue el comienzo real de la descomposición que estamos viviendo hoy mira yo creo que que los seres humanos en general tendemos a buscar zonas de confort en lo que hagamos en lo que hacemos o sea no queremos que un factor de disrupción nos encarate la vida hoy y ya no podamos seguir haciendo yo creo que eso es normal y eso es normal en todo el mundo la gente del poder la gente del poder tiene además problemas adicionales que es que no tiene sus problemas tienen los problemas de los demás nadie se dirige a un presidente o a un alto funcionario para decirle mira vamos a te recomiendo este libro porque no nos vamos a leer este libro y lo discutimos después y tal todos son problemas todo lo que recibe un presidente para poner ese ejemplo son problemas entonces la posibilidad de despejar lo que son cuestiones reales que hay que atender de problemas que no lo son es una labor muy compleja una labor por supuesto para eso son presidentes para saber qué es lo que tienen que hacer qué es lo que hay que atender y qué es lo que no es fundamental y yo pienso que así como la sociedad venezolana para referirme al tema económico se recostó del petróleo aprendió a vivir de la renta y aprendió a que esa musculatura de la productividad la producción el trabajo esforzado no se desarrollara en las proporciones que debía haberse desarrollado creo yo también que ocurrió con los partidos políticos con la democracia y con la gestión presidencial es decir esto ya esta es una democracia instaurada no olvidemos que Venezuela al lado de Colombia y Costa Rica eran en los 60 las únicas tres democracias de América Latina y ya Venezuela era el ejemplo para América Latina era el ejemplo también para España en su transición hacia la democracia después de la muerte de Franco es decir yo creo que en ese momento lo que se produce es sencillamente que no hay los instrumentos para apreciar la ruptura con cierta con cierta prontitud no hay alertas tempranas que actúen eficazmente sobre las personas que creen que el poder está consolidado que hubiese tenido que ocurrir en por supuesto sin entrar en los colonias y todas aquellas cosas pero si había tantas informaciones y habían tantos datos con nombres y apellidos además y se decía fulano vengano sultano el colonel futano lo que estaban conspirando que hubiese tenido que pasar para que Carlos Andrés Pérez creyera e hiciera algo con respecto a esto o sea que se involucraran más sectores políticos que que hubiese más evidencia o no era yo creo que el ministro de la defensa ha debido actuar con mucha mayor agilidad digamos en ese periodo porque las informaciones existían el presidente no quería sancionar injustamente oficial esa es la verdad y como no había pruebas es decir pruebas materiales que pruebas materiales puede haber de que fulano habló con mengano etcétera en una situación que supongo los mecanismos de control de las comunicaciones no eran tan sofisticados como ahora estamos hablando de hace casi 30 años entonces yo me imagino que no no había esos resor fíjate saltando un poco cuando la crisis que culmina con el derrocamiento del presidente Pérez el presidente Pérez tenía ante sí tres opciones creo yo la de renunciar la de que se discutió en ese momento una segunda opción nombrar al general Iván Darío Jiménez que era ministro de la defensa como presidente encargado de la república a ver si los notables iban a derrocar al general ministro de la defensa encargado de la presidencia de la república y la tercera la que se adoptó la que adoptó el presidente que fue vamos al juicio soy testigo presencial al lado de Armando Durán que era ministro y al lado de Jesús Carmono que era ministro en el despacho no en el despacho del presidente en una pequeña sala del presidente donde yo le llevo en la información venía de casa de José Vicente Rangel que me había llamado José Vicente y yo fuimos amigos en esos tiempos y José Vicente me dijo Ramón Escobar va a enjuiciar a Carlos Andrés va a pedir y eso puede darlo por seguro yo de ahí eso me lo dijo porque se lo di era el presidente obviamente claro de ahí a Miraflores le di entonces pasa esta reunión le di al presidente presidente le tengo esta información me dice eso no es posible yo no he cometido ningún delito yo ni siquiera voy a designar abogados porque yo no he cometido ninguna falta yo no puedo aceptar ni siquiera que he cometido una falta porque esto no es verdad entonces esa idea de que porque yo no he cometido una falta cosa que en la que estoy totalmente de acuerdo porque los recursos de la partida secreta se utilizaron para la protección de Violeta Chamorro en Nicaragua bueno de ahí derivó esta tragedia que llevamos 30 años el presidente en ese momento no creyó que debido a su inocencia estos los notables y los militares etcétera etcétera podían actuar contra él él no creyó el presidente no creyó sin embargo vamos a hacer un corte pero tú introduces algo interesante en todo este análisis que en la siguiente parte de esta conversación que podrán ver en el canal de Alejandro Marcano vamos a hablar del rol del ministro de la defensa porque tú bien bien nos lo dices bueno quien tenía que gestionar todo ese cúmulo de comentarios lo que dice el gobernador del sur lo que dice el director de la DIM lo que dice el comandante del ejército lo que dice la prensa lo que salió en una columna de chisme lo que le dijeron al ministro Carlos Blanco el ministro de la defensa que estaba pasando allí con el ministro de la defensa hay varias aseveraciones también con respecto al ministro de la defensa que sería bueno que revisáramos vamos a ir vamos a hacer un corte aquí y nos vemos en el canal de Alejandro con las respuestas a todas estas interrogantes nos vemos allá chau 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 chau